Después de transcurrido dos años sin actividad presencial derivado de la pandemia de COVID-19, luego de esto un año de manifestación encabezada por estudiantes y docentes que mostraron su descontento por la designación de Walter Mazariegos como rector de la Casa de Estudios, además de medio año de evaluaciones en las instalaciones del campus central tras la devolución del inmueble, finalmente la Universidad de San Carlos vuelve a clases presenciales. La medida había sido anunciada el mes pasado, sin embargo, a partir de esta semana se comenzará con el retorno de todo el personal docente y administrativo al campus central para que así el 10 de enero inicie la actividad presencial con todos los estudiantes en las diferentes unidades académicas. Según anuncia la universidad, se mantendrán dos modalidades, la presencial y la virtual. Cada unidad académica deberá determinar cuál es la modalidad que adopta para que los estudiantes puedan continuar su formación de la manera que se ha establecido. Los estudiantes deberán acudir a las direcciones de sus unidades académicas para así informarse cómo iniciará el proceso y retornar a sus actividades. Gracias. Gracias.